Si tus sueños fueran como mis sueños de felicidad, soñáramos muy lleno. Yo soñé que estábamos en el cielo y nuestro amor ya lo hizo solo Dios. Para formar de nuestros corazones un solo corazón que diga la verdad y mira dulce amor, dos rosas te entregué, dos rosas para mí serán el corazón. I mean what a first dance moment, a round of applause Mr. Ignacio doing his recording and a round of applause for Mr. and Mrs. Darian and Anna Brantley. All right here we go ladies and gentlemen if you could please be seated we just have let me see what is it oh we got a welcome toast. I need both sets of parents, both sets of parents down at the head table, parents of the bride, parents of the groom, uh-huh.